Buenas noches queridos amigos, saludos para todos, espero que se encuentren muy bien. Queridos amigos, como varios me lo han pedido, hemos traído acá para ustedes otro recuerdo más de nuestro amigo Jonathan. Quiero de antemano queridos amigos para las personas de que opinan diferente a nosotros, verdad? Que piensan que uno se lucra con esto o algo por el estilo, quiero que sepan de que están bien equivocados. Y si compartimos este videito o algunos videos acerca de Jonathan es porque él era nuestro amigo en primer lugar. Porque yo lo quería mucho, lo apreciaba, porque me visitó y pues porque yo sé que muchos de ustedes lo querían a él también. Así de que no es por otra cosa, así de que con mucho respeto a la memoria de Jonathan, aquí les traemos un recuerdito más, cortesía del youtuber salvadoreño Jason Galdés. Vamos a su vez. Mientras nos preparan allí un gallo en chicha o gallo normal va a ser? Ese yo creo que va a ser un gallo sudado porque tuvo que andarlo correteando para. O sea, gallo agitado. Un gallo agitado, es la palabra. Entre sudado y agitado ya no se sabe. ¿Qué nos vas a mostrar hoy? Bueno, algo muy especial y que se lo recomiendo a todos los que nos pueden ver, no solo porque es esencial para cuidar la naturaleza, sino de que ellos lo pueden percibir, un aroma un poco extraño que se siente. Le vamos a decir el nombre de eso que se llama la gallinaza. El residuo que sale de cuando sacan el pollo en las granjas, que muchos de nosotros no lo tomamos en cuenta, pero les voy a contar algo muy especial. La granja es lo mejor que usted puede utilizar para abonar sus milpas, para abonar sus plantas, naranjos, árboles frutales, por el hecho de que este no le contamina el medio ambiente. Es 100% orgánico. No le va a contaminar sus mantos acuíferos, aunque tenga un pozo de agua a la par, así como lo tenemos acá, que tenemos a 5 metros la milpa con gallinaza abonada. El único detalle es que hace un poquito de mosca por el aroma que echa. Sí, pero solo es un tiempito nada más. Solo es un tiempito, ahorita que caiga una tormentita, la mosca se muere con el agua. Y aparte de que va a tener una cosa excelente, no va a contaminar el medio ambiente de la manera que lo hace cuando compramos el químico. Muchos de ustedes han podido observar, a lo mejor, no solo en su área donde viven, que se compra determinados químicos, pesticidas. Todos los conocemos cuáles son, pero ¿qué hacemos? Llenamos la bomba con veneno, luego la regamos, aparte de que es muy dañino para el cuerpo, porque a bastantes personas les da cáncer por andar cargando esas cosas. Y te voy a hacer una pregunta. Tú acabas de venir de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, yo tengo dos meses de haber venido a Estados Unidos. Ok, dos meses. ¿En qué estado estuviste? Yo he estado en Virginia, he estado en Maryland y he estado en Houston, Texas. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta en estos momentos porque traes información fresca de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuánto vale un producto orgánico en Estados Unidos? Mire, si usted se quiere comer una naranja orgánica, que no la va a encontrar, así como este arbolito que está aquí, mire. Está un árbol acá de naranja. Que es naranja orgánica. Orgánica 100%, que ahorita le falta un poco para que madure. Sí. Pero cuando la naranja está en su punto, es lo más exquisito que usted pueda probar. La que usted agarra allá en Estados Unidos, aparte de que ya tiene no sé cuántos meses de que la están exportando de un lugar a otro. Esa naranja le está costando de 1.50 a 1 dólar cada naranja. Un mango, un mango le está costando de 3 dólares a 2.50. Un aguacate le cuesta 3 dólares a 2.50. En Nueva York vi eso, un aguacate orgánico, 3 dólares. Y algo, algo, otra cosa. El coco, yo noto. El coco está valiendo 4.50 en estos momentos. Pues fíjate que yo lo vendo a dos curas. Imagínate. Imagínate. Y la gente todavía me dice, ¿y qué precio más o menos? Me dice, ¿una cura? No, le digo yo, tengo que cobrarle la subida del palo, le digo. Entonces yo me estoy traspando las manos, le digo, no, está bueno. Así es, no. Allá si usted se quiere comer un coco, hay de dos maneras. Está el coco con cáscara, que está más cuidado por el hecho que está en su cobertura natural. Sí. Y está el otro coco que está pelado. Y yo por experiencia te lo digo, Jonathan. Yo he comprado cocos que solo están en el coquito ya para quebrar y cuando luego que lo quiebras, ya no sirve. Secos. No. El agua está horrible. El agua ya no está, ya no está buena para ser ingerida. Sí. Entonces el coco otro, sí, pero son cocos que ya parece que son lo último que ya nadie quería, que contaron. Cinco dólares. Sí, cinco dólares. Cinco dólares. Cuatro cincuenta y un poco coco. En Los Ángeles, California, compré un coco a cinco dólares. Y miren la riqueza. Yo siempre he dicho, Jonathan, nosotros somos millonarios y no nos hemos dado cuenta, hombre. Exactamente. Miren, acá tenemos, les voy a enfocar en estos momentos la cantidad de aguacate orgánico. Hagan una cuenta, señores. Agarren sus calculadoras si ustedes quieren. Hagan una cuenta. Tres dólares ya sacados. Orgánicos. Cien por ciento salvadoreños. Estos aguacates que están viendo en estos momentos. Miren, acá nada de químicos. Al contrario, ¿verdad? Todo con abono orgánico. Y lo orgánico es lo más saludable. Así que un saludo a todos aquellos amigos que se van a recordar de cuando andaban acá aguacateando. ¿Cómo se ven? Aguacateando. Cuando éramos aguacateros. Cuando éramos aguacateros, ¿verdad? Así como lo vimos los perritos. Las perritas aguacateros. Que no es de raza. Que no es de raza. Ah, Dina. Y ya viste las habilidades de Jona, están subiéndose a los árboles. Sí, bueno. Aquel día la regamos porque yo no pude estar en vivo cuando se subió al palo de aguacate. Ajá. Pero lo vi apiarse. Y mira, yo me acuerdo que en la casa teníamos un palo de naranja, ¿verdad? Sí. Y yo me aprendí a subir a los palos porque yo puedo, pero obviamente no puedo como yo. Hay que ver si todavía. Si todavía me acuerdo. Cuando estaba chiquita y que era como monita ahí subiéndome al palo. Sí. Y cada vez que veo naranja, fíjate, me trae un recuerdo del palo de naranja que me subía yo con un cuchillo y con la bolsa de sal, ¿no? De veras. Así que es parte de las cosas que queremos compartir, ¿verdad? En el YouTubero salvadoreño y en el Copinol S, un canal tiernistillo recién salido del horno. Y aparte de eso, queremos compartirles que también acá donde pueden observar la milfa y en el resto del terreno. Aquí para abajo, que ahorita lo van a ver enseguida. Sí. Se han cultivado aproximadamente 50 árboles de coco, sin echar en cuenta los de mango, ni los de mandarina, ni los de naranja. Mira, ha venido recargado, ha venido con las ganas de trabajar. Exactamente. Y más que todo, de preservar la naturaleza porque eso es algo de que tal vez no lo tomamos mucho en cuenta. Sí, sí. Acá cuando... Cualquiera lo hace, como dice, yo quiero derramar ese palo, que me hace mucha basura aquí en el patio. No, pues, deje que el palo crezca y deje que siga barriendo, siga barriendo. Mi modo, no hay que volar los palos. Otra cosa, Jonathan, tú tienes conocimiento en base a la luna, en qué momento, ¿verdad? La hora de corta. La hora de corta. Hay muchas cosas interesantes que Jonathan conoce, fíjate. A ver, ¿y cómo es eso, Jonathan? Pues, fíjate, la luna, hay un tiempo, cuando está tierna la luna, puedes sembrar. Ok. Cuando puedes sembrar, como puedas cortar, no. Si vos cortas la fruta cuando la luna está tierna, la fruta se te jode, se te ruina. Ok. Debe de estar sazona la luna para que vos vengas, cortes tu mango, bien sazoncito, y sin nada de gusanos, nada de eso. Por la luna. Eso se podría aplicar para cuando decimos, mira, este pal de mango tiene bastantes mangos, se los cortamos todos y los podemos amadurar. Sí. ¿Verdad? Que están sazonados. Eso te funciona. Que si los cortamos en luna que no esté bueno, tal vez no lo sepa tan bien, ¿verdad? No, se te palidea y el mango se te palidea y queda medio tuido y maduro y tuido, aire y dulce. Ok. Y cuando la luna está sazona, ese es el mero punto de cortar toda la fruta. Excelente. Excelente. Buen tip para todos los que estamos viendo el video, ¿verdad? Para todos los que van a ver el video. La enciclopedia de Jonathan también natural. Ya aprende cabal, aquí aprendemos todos los días. El copinol se ve y las ocurrencias de Jonathan. Así que suscríbase a ambos canales, al Pate Chucho, youtubero, copinol, ¿verdad? La Dina Channel. La Dina Channel, claro. La Dina Channel. La Dina Channel, me hace falta. Mira ahí cuando vas a subir, mamita, algún video. Sí, en eso estoy. ¿Todavía estás pensando? No, vos, es que fíjate que cuando me robaron el teléfono yo tenía varios videos. Perdón. Ella es experta que le roben teléfonos. Tres le han robado en este año. Déjame por dónde ha pasado para no pasar por ahí. Yo dejé que para pasar y para darme nada. Bueno, pero sí, amigos, vamos a seguir a conocer. Vamos, ¿qué les parece? Bueno, vamos, vamos. Venganse por acá. Entonces, mientras la cocina doble propósito está ahí en pausa, ¿verdad? Por allá tenemos el gallito, ¿verdad? Ahí está el bocado sabroso. Ahí está, mira. Wow, miren, miren qué gallo más... Gallo chumpipo le vamos a poner. Sí, mira. Y aquí, amigos, estamos viendo el cultivo del maíz mezclado con otras plantas, ¿verdad? Gracias, Jonathan. Acá ustedes pueden ver que está la gallinaza. Esta parte que ustedes están viendo que estoy tocando, esta es la gallinaza. Es la combinación de la fécula o la calcada. La cáscara de arroz combinado con el estiércol de pollo. Esto hace una combinación perfecta, natural. Y también sale mucha mora. ¿Mora? Mucha mora. A ver, ¿verdad? Híjole. Mira. Ahí está la mora, vean. Esto es porque no te había fijado. Mira. Sí. Si quieres, puedes ir a cortar. Y esa aquí es mora también. Sí, mora. Ve que grande se ve esa mora. Es por el abono. Me dice aquí, mi amigo, que por allí está un pipián. No sé si lo puedes cortar. Vamos a ver. Para echárselo despacio. Pásele adelante. Vamos a ver. Ah, mirá. Ahí están los trozos. ¿Por dónde están los trozos de leña? Pero déjame grabarlo, Jonathan, para que veamos. Acá, en la base de la milpa, está sembrada una pipianera también. Ah, ya lo vi. ¿Para que lo vea que se nos lanza? Sí, quiero, queremos grabar ahí. Vale, espera. Lina, te fuiste por mal camino, es seguro. No, no quiero la plantita, pero no sepa. Por acá. No, ¿por dónde está? Ahí, creo que se va. Por allá. ¿Sabes dónde está? ¿Está dónde? Bueno, tal vez más arriba. A ver, ¿de dónde lo viste y lo que sí? Ah, en el otro. A la parte está ahí, ¿ve? Oh, en el otro. Acá. Ah, en el otro. Ah, espera. Es más abajo. ¿Ya lo viste? No, aquí andamos en eso ahorita. Aquí está, ¿ve? Eh, quiero verlo. A ver, en la cama. Y ahorita tienen que ver más, porque esto apenas comienza a dar la pipianera. Ay, Dios. Pues mira, abunda mucho amor ahí también. Aquí está el pipián, ¿ve? Ahí está uno. Ok. Oh, ya está bonito. No, ya está grande, miren. Ah, ya está bonito. Este se va a ir para la sopa. Para la sopa. ¿Pipián recién cortado? Fíjate que nunca has probado las guillas de ayote. ¿En la sopa? O en sopa. Yo he comido, he comido los... En sopa de mora, en sopa de cangrejo, y en sopa de pescado. No, nunca lo he probado. Lo deberían de preparar porque es magnífico. No sé si tú has comido las guillas de Xochitl, que le llamamos. Ah, eso sí. Porque las pupusas, ¿sabes? Las pupusas quedan bien ricas. Las pupusas de la flor del pipián también. Sí, sí, yo nunca lo he probado. ¿Habes probado también los cojollos de la yuca? ¿Ah, de veras? ¿Sabes qué sabe a yuca? Sí, y cuando está en la yuca, va, le cortan los cojollitos y si se lo echas a la sopa, como que yuca estás comiendo. ¿Vienes qué bueno? No, de veras. Son guineos, fíjense, que son de uno que le llaman guineo perico. Ah, perico. Ah, y las que están allá son de guineo majón. No, hombre, aquí estamos en un paraíso. Sí, me decía un señor que vino acá porque estos árboles que estaban aquí estaban maltratados, estaban comidos por un bejuco que se llama el matapalo, que nomás estaban, pero ya no tenían vida. Entonces, por ese motivo, decidimos talarlos, por si los llegan a ver y dicen, ve, han tardado mucha leña, pero son árboles que ya no tenían vida. Sí, secos. Entonces, y decidimos cambiarlos, por lo que árboles que van a dar su fruto, árboles que van a dar su sombra. Pero han resembrado. Exactamente. Esa es la importancia, la resiembra, señores. Y otra cosa, estamos en una campaña de reforestación. En algunos lugares hemos visto, digamos, regalando árboles para que usted los pueda sembrar en su casa o en su, bueno, en su terrenito. Así que, amigos, pausamos, ¿verdad?, con las aventuras acá, con el canal. El Copinol, Esteve y Jonathan. Bueno, bueno, así que con estas imágenes, nos despedimos y estén pendientes en el próximo capítulo. ¿Qué vamos a conocer? Pues vea el siguiente video. Pendientes.